Con un llamado a la inclusión, igualdad jurídica y respeto a los derechos humanos, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales celebra este sábado 24 de junio la edición número 39 de la Marcha de Orgullo Gay de la Ciudad de México. El lema de esta edición, que es la edición número 39, es Respeta mi familia, mi libertad, mi vida, principalmente porque son las tres causas de nuestras exigencias este año. El primero es que queremos que se legalice el matrimonio igualitario y el reconocimiento de hijos, así como la adopción, en todo México. Los integrantes del Comité Incluyente, organizadores del evento, señalaron que a lo largo de estos años se han alcanzado avances sustanciales, pero que aún falta mucho por hacer. Hemos logrado una visibilidad como nunca antes vista. Se trata de incluir, se trata de hacer una sociedad cada día más justa, una sociedad en la cual nosotros también tenemos derechos, aquí estamos en la sociedad y desde luego también contribuimos. Y en esa misma medida también debemos tener esos mismos derechos. Recordaron que una conquista alcanzada hace poco es la ley para que las personas transgénero y transexuales puedan ejercer su ciudadanía de manera plena al contar con sus documentos oficiales, así como la facilidad para que las familias homoparentales y lesbomaternales puedan registrar a sus hijos. Al señalar que se espera una concentración de más de 800.000 personas, comentaron que pondrán en marcha, junto con autoridades del gobierno capitalino, una logística de seguridad para protección de los asistentes. La marcha del Orgullo Gay iniciará a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia para concluir en la plancha del Zócalo Capitalino. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Erick Gómez, Notimex.